Muchos han optado por quitarse los zapatos al llegar a casa como medida preventiva ante el contagio de coronavirus, pero ¿acaso esta medida nos puede ayudar a prevenir? Expertos afirman que el contacto entre el suelo que pisamos y los zapatos no es una forma de transmisión del virus, ni mucho menos de la contaminación de lugares. Cabe aclarar que el virus no se encuentre en el piso, sino que desde el punto epidemiológico puede estar en las superficies como mesas o manillas que son manipuladas por infinidad de personas y que al tocarlas y pasarse las manos en la boca o nariz puede producirse el contagio. Se recomienda a la población a no caer en pánico y no tomar medidas innecesarias, ya que esto solo conlleva a cargar problemas emocionales, además de continuar con las medidas de higiene, respetar la sana distancia y sobre todo quedarse en casa. Para Diario de Chiapas TV, Sandra Diego.